El programa de experiencia es yo, ¿de qué vas a hacer? No lo ve, sí, por lo tanto yo no lo he visto. Yo pensé que cuando tenía la remera del cubo a suceder había se quedó de bala. Eso me ha dicho nada. El cubo a cosas que estaban distinguidos y de... Es maravilloso que acabe Madrid cuando estaba como yo, y yo tuve la defiende. ¡Mamá! 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 Con respecto a la expediente 29, señor Presidente, Dicho expediente, le informo que la calle Villa del Mayo, no solamente en el campo de misión de anillo de abril de San Martín Antacorpallos, sino hasta cabrindo, posee el proyecto de obra en su totalidad, y se encuentra circulado a llevar adelante la obra de acuerdo a partidas de su totalidad a la última masa. De todos modos, le digo que en dichas calles, tanto la delegación de Villa del Mayo realizan tareas de mantenimiento en forma frecuente y se encuentra en buenas condiciones, por un lado. Por otro lado, con respecto al terreno ubicado en la calle Villa del Mayo, en la quinta que le llaman Baja de Cielo y Gómez, No me gustan que la escuadra es una foto durante la calle. Y ahora que la señora que le llaman Baja de Cielo, no me gustan que la era la granja deitario. Un baño, que la gente se encuentra en la calle. Que la gente se encuentra en la calle, que se encuentra en la calle, que se encuentra en la calle. Le informo, el señor Presidente, que se conecta a nuestro terreno, tiene un programa de limpieza especial. Y les voy a informar porque, dicho terreno, la metalla viene tenedado a la situación económica del país. Hay carritos, garros, garros, como sea, de Carrefour, de cual vecinos de la zona lo utilizan para chambear, dejar ramas, dejar basura. A lo mejor no conocen la problemática del país, y la problemática del barrio. Entonces, en base a eso, se ha realizado con la delegación municipal un programa de limpieza especial. Seguramente se encontrará basura en algún momento, pero también se la saca. Lamentablemente, cada vez hay más gente que no tiene trabajo, y cada vez hay más gente que tiene que cargóñar, y gente que está excluida del gobierno nacional y popular. Fue el 2.001, eso. Así que... ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿A quién le se queda así la altura? Yo creo que para mí, quiero que te preocupen ustedes tampoco, no sé de qué. ¿A quién le vamos a dar la pregunta? Por lo tanto, les informo que hablando con los vecinos, trabajan en conjunto, porque no son solamente ustedes los cargos con los vecinos, nosotros también hablamos. Sí, obviamente. Sí, sí. Hablamos un poquito más que ustedes, seguramente. No, me imagino. Sí, a mí no, me conocen. No sé si yo me querrán tanto como vos, pero me conocen. Sí, la verdad es que... Junto a un lugar delegado, una mano. Junto al delegado, se han abrazado y le encontrado la solución. Yo también le informo con respecto a tierra y a Jotel, que no por pedido de estos concejales, sino porque se viene trabajando ya hace tiempo, se está removiendo y se está sacando la tierra que hay en el lugar. Pasa que a veces los vecinos hacen en una obra, realizan un pozo ciego, encuentran el lugar para estudiar tierra. No le vamos a ir a hacer en la montaña, sino combinamos para sacar la tierra, los coches, 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 los coches. Así que, la problemática que no sé, porque estamos en el contexto de la solución, a veces, como está en el costito, la basura está y la sacamos, los caritos van cada vez más tarde, todavía 15 caritos, ahora pueden haber 30 caritos, señor presidente, es lamentablemente culpa de la situación económica. Antes, por favor, era el papá que se busqueaba, la mitad de la semana se busqueaba el papá y el disco. Por tal motivo, la calle se encuentra demoletado. ¿Me pararon con 10 dos casas? No, no, me lo comparten y hacen doble turno. Así que, por los motivos de cual le argumento, señor presidente, les felicito el paso al archivo, de hecho, con su cara, su cariño, y el año pasado. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros hemos sido convocados por vecinos en mayo del año pasado, cuando hicimos la presentación en este consejo acerca de lo que era la pavimentación de la calle Villa de Mayo, que entramos en el proyecto. Ese proyecto fue enviado en el archivo el año pasado con la presentación, con todos los proyectos que está contemplado. ¿No? Contemplado. Por otro lado, por otro lado, los cuentos a ser convocados por los vecinos, ¿sí? Y, por lo que se ve en el proyecto, no sé si consideran que las gifas se consiguieron como una mesita de la C, la verdad no considero yo que eso sea un argumento que puedas decir para que el diablo era chido por ese motivo, ¿sí? Estamos hablando de más de 250 vecinos que firmaron un pedido, no sé, nos han acercado a vosotros, nos hemos representado en ningún lugar. Los cascotes que se encuentran en ese previo son montañas de cascotes, que no los tira una persona porque hizo una obra en su casa, ¿sí? Esas montañas de cascotes son tiradas por camiones. Estamos hablando de cascotes, estamos hablando de razas, estamos hablando de zonas que no están limpias y saneadas, no corresponden. Las zanjas de muchas partes de la calle Villa de Mayo son hondísimas, peligrosas. Y más allá de que está bueno que se piense un poco en esa situación para que el vecino no se iluste, también sería importante que se piense y viene una obra municipal a realizar un trabajo, ¿sí? y se rompe un caño donde la entrada de una casa y se le dice al vecino, así que ese tranquilo que va a mostrar el caño para solucionárselo, se le cae también el caño. Los vecinos de la calle Villa de Mayo han hecho reclamos diversos, lanzan a la delegación Villa de Mayo como la delegación de Adolfo Sudo, y un delegado a otro le dice andan a la delegación de Sudo porque le corresponde a ellos, andan a la delegación de Sudo porque le corresponde a ellos. Entonces, acá el consejo dice que es mentira, bueno, que debe ser mentira porque los vecinos cuentan, entonces estamos hablando de que el vecino es mentiroso. No, te lo hago porque vos también. La nota que nos acerca a esta persona acerca del tema de la chica que me gusta mucho transitar esa zona también debe ser una mentira, ¿no? O sea que nos basamos en decir que la culpa la tienen los carritos, la culpa la tienen los vecinos porque es mentiroso, que es mentira, que es mentiroso. Y en el pasado, acá el proyecto que presentábamos nos decían que los vecinos giraban basura, le seguimos echando la culpa a quien sea y no nos hacemos cargo de las situaciones que corresponden. Mil millones de pesos tiene como presupuesto el gobierno municipal. Sería muy bueno que lo que dije, hacer las obras que corresponden y que no corresponden para que estas cosas no sigan pasando. Y estos reclamos de los vecinos sean escuchados. Porque como bien dijo un consejal hoy, los vecinos eligieron a las personas que nos representamos. Sí, entonces nosotros estamos acá para responderle a ellos, para darles solución, no para discutir si nos gusta la cara nuestra o no gusta, sino para dar resoluciones a los vecinos que no nos hacen acá. Así que sería muy bueno que se acuerda este proyecto, que se viera en este motivo, y que se viera en este sentido, que se dará en este sentido todas las medidas necesarias para traer una solución a los vecinos de Villa de Mayo. La calle Villa de Mayo no está limpia, la calle Villa de Mayo tiene rata, porque adentro de la pista ella está en rata, sale gente que queda escondida. Es decir, es decir, no funciona las medidas como corresponden. Ahí está falta total de seguridad. La gente llama a la policía y la policía no viene. Entonces son muchos reclamos de lo que se hizo de la calle Villa de Mayo, que es de los vecinos de Villa de Mayo y necesitan el apoyo del Consejo de Liberales para poder resolver sus problemas. Queda la mano nuestra, poder asumarlos y ser responsables del cuarto ocupado. Así que yo les pido que acompañen el proyecto, que acompañen los vecinos de la calle Villa de Mayo y que a todos los jóvenes le dejen que se charla de la culpa vecinos y se den cuenta que los mil millones de personas vivas afectadas han estado con los vecinos. No con los vecinos, no con los vecinos, con los vecinos, no con los vecinos. ¿Qué es esto? No, con los vecinos de la casa. Y ahora la palabra con los amigos del grupo. ¡Gracias! ¡Vamos! Me siento realmente avergonzada de lo que se está diciendo. Primero, la localidad de Dópez Obró y Villas de Mayo, como lo ha expresado, el compañero Claudio Gómez, concejal que camina el barrio, tanto él como delegado. Nosotros no vamos a una localidad, trabajamos todos en un tipo. Trabajo en un tipo, Villas de Mayo con kilómetro 20, kilómetro 30 con Villas de Mayo. Y acá realmente se está hablando de que Capito no, Capito no, señora concejal Chucalí. Acá lo que se habla es que realmente cada día hay uno de los trabajos. Parece que usted no lo sabe o no lo escucha. ¿Sabe los políticos que han cerrado, las fábricas que han cerrado, las compañías que se llaman en todos los países porque acá realmente con el plan de gobierno que tenemos no se puede ya suficir? Usted no lo sabe. ¿Sabe que realmente yo le puedo dar a usted los papeles que han estado compartiendo? En el centro de la provincia de Mayo, en kilómetro 30, en el barrio Serio, en Limitán... queriendo comprar por la ciudad de los vecinos para que realmente les firmen lo que ustedes le solicitan a cambio de... Realmente señora concejal, me siento bien hermosada en ser mujer por todo lo que usted ha pensado. Piense que realmente el Ejecutivo Nacional parece que no ve lo que pasa en el país Enciende las antioqueras como los caballos Por eso no crea para los costados Fíjese usted que habla de la basura, habla de las armas y trancadas Se ha llegado a la Casa Rosal, se ha llegado a la Cámara del Deputado del Depende Nacional ¿Y qué estamos haciendo? Ha puesto ahora la mercadería en prisión que realmente no se encuentra en el deputado Sí, la mercadería rata, ¿dónde están? ¿Ustedes no saben que la gente está pasando necesidades? ¿No saben ustedes que el PAN y que el PAN y el Gobierno Nacional? En este momento no están llegando ni siquiera las pruebas para la persona que debe tener una justicia ¿Qué es lo que ustedes, señor aconsejales? ¿Qué es lo que sus ojos quieren ver? Nosotros sabemos que la gente se ha hecho bien en otra etapa del gobierno Pero que hoy el pueblo está muerto grande Porque la gente tiene subsidios y subsidios para comprar voluntarios ¿Por qué sacaron a los compañeros que tienen ustedes? Recomiendo a los supermercados con una cuchera Primero con un dicho, después con otro Por favor, lo único que le puedo decirle es que el PAN y la Argentina se trabaja Y que vea usted la triste realidad de lo que usted quiere ver No lo que se hace ¿Usted es ciega? No creo que lo que se hace No creo que se ha hecho Realmente su país le extraña a usted Si es que realmente cambie un distrito Y si es lo que está por la gente Que no tiene una moneda Que no puede comprarse los juramentos Que ha cortado todos los planes Que ha cortado lo que quiere Para un distrito y para nosotros Todo lo que puede Puedo repetir Malgrasas que se digan Pues con la lucha de su revista Ante años, señora concejal Gracias, señor presidente Señor presidente Señor presidente Quiero poner un archivo Y simplemente decirle con respecto al intendente corrupto Que está muy equivocado ¿Sabe lo que pasa? Cuando se asfalte a la calle Se va a faltar un buen resto de los asfaltos con fondos municipales Porque tenemos un intendente Que no se arruinó en la comisión de aplausos Para recibir la alba de debido No tenemos una empresa de mejor amiga como la de Ásaro Que puede hacer un asfalto a la calle Villa del Mayo Y cobrarlo como si fuera tanta pista en el sol Así que seguramente tendremos que esperar un poquito Lo que va a hacer con sacrificio La verdad Decir que el intendente es un corrupto Le falta información y un poquito Le falta información Y un poquito más 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 Y un poquito más